En este vídeo vas a aprender 25 verbos en español y vas a aprender también 25 frases, una frase con cada uno de estos verbos aprendidos. Yo soy Lucho Aguilar y este es tu canal Usina de Español. El objetivo del canal es llevar tu español a los niveles más altos. Sin más demora, vamos directamente al contenido. 1. Bajar. Bajar. Baja las escaleras con cuidado. Baja las escaleras con cuidado. Baja las escaleras con cuidado. Número 2. Peinarse. Peinarse. Peínate que vamos a salir. Peínate que vamos a salir. Peínate que vamos a salir. Número 3. Decir. Decir. Dime cuál es el problema. Dime cuál es el problema. Dime cuál es el problema. Número 4. Leer. Estoy leyendo dos libros al mismo tiempo. Estoy leyendo dos libros al mismo tiempo. Estoy leyendo dos libros al mismo tiempo. Número cinco. Cepillarse. Cepillarse. Cepíllate bien los dientes. Cepíllate bien los dientes. Cepíllate bien los dientes. Número seis. Agradecer. Agradecer. Agradezco tu comprensión. Agradezco tu comprensión. Agradezco tu comprensión. Número siete. Soler. Soler. Marta y yo solemos ir a la playa los fines de semana Marta y yo solemos ir a la playa los fines de semana Marta y yo solemos ir a la playa los fines de semana Número ocho, volar Volar El tiempo vuela El tiempo vuela El tiempo vuela Número nueve, tener Tener Tenemos que resolver ese problema Tenemos que resolver ese problema Tenemos que resolver ese problema Número diez Freír Freír Sandra está friendo los huevos Sandra está friendo los huevos Sandra está friendo los huevos Número once Almorzar Almorzar Ya almorzaste Ya almorzaste Ya almorzaste Número doce Reflexionar Reflexionar Necesito Necesito reflexionar sobre esa posibilidad Necesito reflexionar sobre esa posibilidad Necesito reflexionar sobre esa posibilidad Número trece Aprobar Aprobar No Aprobar Esa conducta No Aprobar Esa conducta No Aprobar Esa conducta Si Se você quer realmente falar espanhol Você precisa de duas coisas Primeiro Determinação E Em segundo lugar Um Projeto Conheça Meu curso Espanhol 21 Link Na descripción Do vídeo Número catorce Jover 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 Llueve mucho en tu ciudad Llueve mucho en tu ciudad Llueve mucho en tu ciudad Número quince Conocer Conocer No conozco muy bien ese barrio No conozco muy bien ese barrio No conozco muy bien ese barrio Número dieciséis Pero antes déjame hacerte una pregunta ¿Ya te has suscrito al canal? Si todavía no te has suscrito al canal Te voy a pedir que te suscribas ahora mismo Suscríbete al canal Y ya aprovecha Y dale like al vídeo Porque este vídeo está muy bueno Continuemos Dieciséis Entender Entender No entiendo esta frase en inglés No entiendo esta frase en inglés No entiendo esta frase en inglés Diecisiete Nacer 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 Ayer nació mi sobrino Ayer nació mi sobrino Ayer nació mi sobrino Número dieciocho Romper Romper Carlos rompió Dos platos La semana pasada Carlos rompió Dos platos La semana pasada Carlos rompió dos platos La semana pasada Número diecinueve Reírse 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 ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Número veinte Ducharse Ducharse ¿Ya te duchaste? ¿Ya te duchaste? ¿Ya te duchaste? ¿Ya te duchaste? Número veintiuno Afeitarse 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 Afeítate Que tu apariencia No es buena Afeítate Que tu apariencia No es buena Afeítate Que tu apariencia No es buena Veintidós Caer Caer Eva Eva Se cayó De la bicicleta Eva Se cayó De la bicicleta Eva Se cayó De la bicicleta Veintitrés Pelear 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 No quiero pelear contigo No quiero pelear contigo No quiero pelear contigo Número veinticuatro Defender Defender ¿Por qué no defiendes a tu hermano? ¿Por qué no defiendes a tu hermano? ¿Por qué no defiendes a tu hermano? Número veinticinco Traer Traer Traigo Buenas noticias Traigo Buenas noticias Traigo Buenas noticias Muy bien Ei Psyu Quero te deixar Um recado Aqui no link Da descrição Deste vídeo Tem algo Que tem o potencial De transformar Literalmente O seu Espanhol Você tem duas opções Ou você clica E vê Essa transformação Ocorrer Na história Do seu espanhol Ou pode continuar Do jeito que você está A escolha É sua Te vejo Do outro lado Agora vamos a practicar Nuestra fluidez Vamos a hablar de manera fluida De manera No tensa Vamos a relajarnos un poquito más Y vamos a repetir otra vez las frases Pero ahora Vas a repetir un poco más rápido Está bien Veamos Número 1 Bajar Bajar Baja las escaleras con cuidado Baja las escaleras con cuidado Baja las escaleras con cuidado Número 2 Peinarse Peinarse Peínate que vamos a salir Peínate Peínate que vamos a salir Peínate que vamos a salir Número 3 Decir Decir Dime cuál es el problema 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 Número 4 Leer Leer Estoy leyendo dos libros al mismo tiempo Estoy leyendo dos libros al mismo tiempo Estoy leyendo dos libros al mismo tiempo Número 5 Cepillarse 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 Cepillate bien los dientes Cepillate bien los dientes Cepillate bien los dientes Número 6 Agradecer Agradecer Agradezco tu comprensión Agradezco tu comprensión Agradezco tu comprensión Número 7 Soler Soler Marta y yo Solemos ir a la playa Los fines de semana Marta y yo Solemos ir a la playa Los fines de semana Marta y yo Solemos ir a la playa Los fines de semana Número 8 Volar Volar El tiempo Vuela El tiempo Vuela El tiempo Vuela Número 9 Tener Tener Tenemos que resolver ese problema Tenemos que resolver ese problema Tenemos que resolver ese problema Número 10 Freír Freír Sandra Sandra está Friendo Los huevos Sandra Está Friendo Los huevos Sandra Está Friendo Los huevos Número 11 Número 11 Almorzar Almorzar Ya almorzaste Ya almorzaste Ya almorzaste Número 12 Reflexionar Reflexionar Necesito Necesito Reflexionar Sobre esa posibilidad Necesito Reflexionar Sobre esa Posibilidad Necesito Reflexionar Sobre esa Posibilidad Número 13 Aprobar. No apruebo esa conducta. No apruebo esa conducta. No apruebo esa conducta. ¿Cansado de live de 2 horas? Conheça mi curso español 21. Aprenda en 21 días. Quer conocer más del curso? Clique en el link en la descripción. Número 14. ¿Jover? ¿Jover? ¿Jove mucho en tu ciudad? ¿Llueve mucho en tu ciudad? ¿Llueve mucho en tu ciudad? Número 15. Conocer. Conocer. No conozco muy bien ese barrio. No conozco muy bien ese barrio. No conozco muy bien ese barrio. Número 16. 16. Pero antes, déjame hacerte una pregunta. ¿Ya te has suscrito al canal? Si todavía no te has suscrito al canal, te voy a pedir que te suscribas ahora mismo. Suscríbete al canal y ya aprovecha y dale like al video porque este video está muy bueno. Continuemos. 16. Entender. No entiendo esta frase en inglés. 17. 17. Nacer. Nacer. Ayer nació mi sobrino. Ayer nació mi sobrino. Ayer nació mi sobrino. 17. Número 18. Romper. Romper. 17. Carlos rompió dos platos la semana pasada. 17. Carlos rompió dos platos la semana pasada. 18. Carlos rompió dos platos la semana pasada. 18. Número 19. 19. Reírse. 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 19. ¿De qué te ríes? 20. ¿De qué te ríes? 20. ¿De qué te ríes? 21. Número 20. 20. Ducharse. 20. Ducharse. 21. ¿Ya te duchaste? 20. ¿Ya te duchaste? 21. ¿Ya te duchaste? 21. Número 21. 21. Afeitarse. Afeitarse. Afeítate, que tu apariencia no es buena. Afeítate, que tu apariencia no es buena. Afeítate, que tu apariencia no es buena. 22. Caer. Caer. Eva se cayó de la bicicleta. Eva se cayó de la bicicleta. 23. Pelear. Pelear. 24. No quiero pelear contigo. 24. No quiero pelear contigo. 25. No quiero pelear contigo. 25. Número 24. Defender. ¿Por qué no defiendes a tu hermano? 25. ¿Por qué no defiendes a tu hermano? 25. ¿Por qué no defiendes a tu hermano? 26. Número 25. 25. Traer. 27. Traer. 28. Traigo buenas noticias. 29. Traigo buenas noticias. 30. Traigo buenas noticias. 31. Traigo buenas noticias. Muy bien. Aprender español no tiene nada a ver con su edad, con su inteligencia o con su conocimiento previo. Aprender español tiene a ver con método. Conhece mi curso Español 21, link en la descripción del video.